Música 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 Eh, aparte, esto para mí, pues, bueno, es que lo primero que es alucinante ya es lo que es el premio en sí, ¿no? Es el caballero que manda en mi vida, porque yo no tenaba, pues, la verdad que me pegaba esto, y estoy muy agradecido porque le estoy leyendo Heavy Rock, me compré el primer número cuando tenía 14, 15 años, que la bordada eran los saxos, el logotipo era diferente, y durante muchos años no fui un heavy metal kit, como muchos de los que estáis aquí, entonces esta vuelta, bueno, de estar aquí, eh, que por cierto, el premio que mandamos es de artista revelación, cosa que no tiene su perna, ¿no? ¡Viene a seguir joven! No, pero es cierto que es una inyección de energía que necesito y que necesitamos, y ahora mismo más que nunca, entonces, muchas gracias, Heavy Rock, por muchos años, ¿ok? Es un honor estar con esta banda, y un fuerte abrazo para la banda, por favor, un silencio. Y por ustedes, que me han dejado invertir en este escenario, se hace un tema de... Ah, es que... Bueno, no sé, nada, paso de paso de la época, ¿no? Sí, 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 sí. Absolutamente f***ing great. Les siento The White Space, I'm a fool for you, love it. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!